Para poder llegar hasta aquí, primero tuvimos que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muchas personas intervinieron para que las computadoras sean como las conocemos hoy en día. Alan Turing presentó la idea de la máquina universal. Constaba de una cinta dividida en celdas en las que se podía leer y escribir. También tenía un cabezal capaz de mover la cinta y que pueda leer y escribir símbolos. Y un sistema básico que diga a este cabezal qué hacer. Las máquinas universales capturan la noción informal de un método eficaz y proporcionan una definición específica de un algoritmo. Es el principio en el que se basan las computadoras actuales. La cinta es la memoria RAM y el cabezal es el microprocesador. Alan Turing, padre de la informática actual, fue condenado por su orientación sexual. Se suicidó al comer una manzana envenenada. Y Steve Jobs lo homenajeó con el logo de Apple. ¡Suscríbete al canal!